¡Suscríbete al canal! ¿No te extrañas? Que te saluden en la calle, que te reconozcan. Vos sos mucho más actor que sos chico. Sí. Y vas a tener una carrera internacional. ¿Latino? ¿Delivery guy? Sí, soy latino. ¿El habla español? Sí, perfectamente, sí. Pero a Cara le comentaste tu situación, ¿no? Eh, no.